Hoy voy a reventar más de mil TNTs nuevas para encontrar la TNT más poderosa de todas Esto fue muy peligroso Esta de aquí es una TNT normal ¡Pum! Pero esto que tengo en mis manos es una TNT por 5, una TNT por 10 y muchas más Cada TNT es más poderosa que la anterior y cada una tiene habilidades secretas Así que hoy vamos a utilizar estas TNTs ¡Wow! Para destruir toda esta ciudad ¡Oye! Es muy bonita ¡Qué pena que vayamos a destruirla por completo! Vamos a ver el menú de TNTs Vamos a ir de la primera a la última Y luego más adelante vamos a decidir cuál de todas es la mejor Vale, así que ¿Qué parte de la ciudad podríamos destruir primero? Yo creo que podríamos empezar en una zona bastante central Vale, esta carretera se ve bastante buena candidata Así que vamos a pillar la primera TNT La cual se llama Teleporting TNT ¡Ojito el nombre! Vamos a poner esta TNT más o menos por aquí en medio Y vamos a ver cuál es su poder Vamos allá a ver qué hace ¡¿Qué?! ¡What the fuck?! ¡¿Qué?! ¡Oye! ¡Se está TNT! ¡Uah! ¡Un momento! ¡Espera! ¿Esta TNT se acaba de teletransportar? A ver, a ver, a ver ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, qué guapo! ¡Se mueve por todos lados! Espera, tengo una idea Voy a poner unas tres juntas por aquí Y vamos a darle las tres así perfecto ¡Oh! ¡Dios! ¿Para qué haces tú? ¡Ojo, ojo! ¡What the fuck?! ¡Madre mía! ¡Cómo revientan estas cosas! ¡Se me ha ocurrido una idea! ¿Qué pasaría si hacemos un cubo de tres por tres? En este caso las TNTs empezarán a irse sin control alguno Vamos a verlo Muy bien, esto vamos a tener que hacerlo muy rápido Vamos para allá ¡Oh, ojo, ojo, ojo! ¡Dios, Dios de los! ¡Oh, oh! ¡Dios! ¡What the fuck?! ¡Madre mía! ¡Qué explosión más guapa! Y se seguían teletransportando por todos lados La primera TNT ha estado muy, muy bien, la verdad Ahora vamos a ir con la segunda TNT de minado El nombre es bastante interesante El color no tengo ni idea de lo que es Pero vamos a buscar Vamos a seguir destruyendo un poquito más esta carretera Vamos a ponerlo más o menos por aquí Vamos a darle A ver qué hará esta TNT No tengo ni idea de lo que fue ¡Hala! ¡Wow! ¡Se está yendo para abajo! Espera un momento Acabé de mirar hasta la Verroc ¡Su madre! ¡Qué guapo! Vale, esta TNT está muy bien Y destruye gran parte de la carretera Eso me interesa bastante Voy a poner una por aquí Otra por aquí Otra por aquí Y así que están un poquito, un poquito lejadas Ahora viene lo divertido Vamos a darle así ¡Así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! A ver cómo van ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira para abajo! ¡Oh! ¡Dios! ¿Cómo miran? Minar un chunque entero es muy fácil con estas TNTs Además podemos descubrir aquí cuevas También otros minerales que están escondidos Hermano, esto es una locura Esta por ahora es una de mis TNTs favoritas Es una gran candidata para ser la número uno Pero todavía nos quedan muchas Así que a saber lo que nos espera Ahora vamos con la TNT de Fire Creo que ha dicho la marca de limpieza Pero da igual Vamos a ver a dónde podríamos poner esta TNT Creo que podríamos ponerla en un lugar Que sea un poquito, un poquito más plano Creo que poner esta TNT en este vecindario Estaría bastante bien Vamos a ponerla por aquí Vamos a explotarla Y a ver cómo va Vamos, vamos, vamos Está a punto ¡Ah! ¡Uh! Oye, crea una zona de fuego muy, muy grande Esto no está nada mal Voy a poner varias TNTs también Para empezar a crear un camino gigantesco de fuego Así está Explotamos unas poquitas más Y a ver qué caminito se crea ¡Hala! ¡Ojo! ¡Qué guapo! Este es el camino del infierno ahora mismo Y encima hace que se quemen los árboles Las casas Todo, absolutamente todo Está bastante bien Pero creo que hay una TNT algo más poderosa La TNT de los rayos O de la tormenta eléctrica Como queráis decirlo Vamos a volver a ponerla por aquí Porque realmente no ha hecho gran destrucción Simplemente está quemando el árbol de ahí al lado Así que vamos a ver qué cantidad de poder tiene esta TNT ¡Ojito! Aquí viene ¡Ahora! ¡Ahora! ¿What? Espera que me ha laggeado Me ha laggeado el PC y todo Un momento, un momento A ver qué tal Se viene, se viene, se viene, se viene ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Madre! Pero qué locura Esta TNT está bastante bien la verdad Pero claro Necesitamos apagar todo este fuego Así que para eso Vamos a utilizar la TNT del agua Vamos a ponerla La encendemos Esperamos un poquito Y ¡pum! Ya está todo Y ahí va Vale, aparte de que se ha creado un gran agujero Parece ser que ha destruido parte de las casas Yo creo que de hecho La TNT del agua destruye bastante más que las del fuego Cosa bastante irónica Pero ya sabéis lo que me gusta destruir cosas Así que vamos a inundar todo este vecindario Una aquí Encendemos ¡Pum! Una aquí Encendemos ¡Pum! Otra aquí Encendemos ¡Praa! Y de esta manera ya hemos inundado casi todo este vecindario No queda nada mal Pero voy a dejar un poquito más de espacio Para destruir el resto de la ciudad Ahora vamos a ir con la TNT de lava Por esta TNT creo que vamos a ponerla Arriba de todo este agua Vamos a poner unos bloques por aquí Y vamos a tirar para arriba ¡Muy alto! Vamos a explotar esta TNT más o menos por aquí A ver qué tal va ¡Ojo! Ya iba cayendo la lava poquito a poco Esto me parece perfecto Porque ahora que hemos inundado toda la ciudad Todo se va a convertir en obsidiana Así que vamos a venir por aquí Vamos a poner otra TNT Ahora otra por aquí Otra por acá Y ya todo se empieza a convertir en piedra Pensaba que era obsidiana Pero no Al parecer es piedra Creo que es al revés Cuando se convierte en obsidiana Pero bueno Este vecindario ya está un poquito destrozado Así que hemos hecho bien nuestra misión Un poquito de agua por aquí Y unos cráteres de lava Pero todavía nos queda Mucha ciudad Mucha ¡Oh! ¿Qué es esto? TNT de gravedad Esto vamos a probarlo Vamos a ir más o menos por esta parte Que creo que esto es como Una estación de policía Vamos a ponerla por aquí en medio Y vamos allá ¡Oh! ¿Qué? Un momento ¡No puedo escapar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Oh! ¡What! No podía escapar de esa TNT Me atraía todo el rato Así que un momento Y pongo estos creepers por aquí Y ahora pongo la TNT así ¡Oh! ¡Mirad! ¡Estamos siendo atraídos! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah! ¡TNT! ¡No! ¡Vamos a morir, creepers! ¡Hasta luego! ¡Wow! Ostras, ostras, quiero volver a hacerlo Vamos muchos más creepers ahora Muchísimos más TNT por aquí Atentos, atentos Gente que se viene Y... ¡Piumba! Todos muertos Y lo gracioso es que no destruye nada, nada, nada Del escenario Solamente como que nos juntan los mobs que estamos cerca Esta TNT es bastante interesante, la verdad De hecho, ¿qué pasaría? Si utilizo un command block Para poner este comando en repetición Y así spawnear muchos cerdos ¡Eh! ¡What the hell! ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado de la comando! Vale, ahora sí Ahora sí que se spawnean bien Vale, vamos a spawnear a muchísimos, muchísimos cerdos por aquí Así está Que se llene casi toda esta ciudad Y ahora vamos a quitar el command block Vale, necesito espacio Cerdos, por favor, dejadme espacio ¡Por favor! Vale, no puedo poner la TNT por aquí Así que voy a ponerla... ¡Aquí! ¡Ya está! ¡Vamos a ver, ojo! ¡Cerdos, nos acercamos! ¡Vamos a morir todos! ¡Yee! ¡Uh! ¡Bomba! Increíble Esta por ahora es una de mis cedetas favoritas No hace gran daño Pero la habilidad que tiene Juntar a todos los mobs es espectacular Ahora vamos a utilizar el Bunker Booster No sé realmente qué significa ese nombre Pero da igual Vamos a ver lo que hace Vamos a ponerla más o menos por aquí en medio Vamos a hacer... ¡Uuuhuuhuuhu! ¡What a hell! ¡Un momento! ¿Hacia dónde se va? ¡Uuuhuuhu! 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 ¡Uuuhu! 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 ¡Ahí va! ¿Pero y esta explosión? Ha explotado cuando ha llegado hasta el piso Pero hasta entonces no ha explotado Ha estado creando agujeros ¡Interesante! Voy a poner otra por aquí Otra por aquí Más o menos así Y mira, mira, mira Pero mira esto ¡Cómo pican! Esta es incluso más efectiva Que la TNT que habíamos utilizado antes Lo cual está muy interesante Pero no le veo otro uso Vamos a ver qué otra TNT tenemos Chunk Booster Vale, este parece ser que va a destruir todo un chunk Así que vamos a hacerlo fuera de esta ciudad Creo que en esta parte Que está un poquito más alejada Podemos hacerlo sin problemas Ya que no quiero destruir toda, toda esta ciudad Por lo menos no hasta el final Vale, esto parece ser una especie de campamento Algo No, no, no Parece ser un sitio donde guardan madera Creo que no le importará a nadie Que quitemos este sitio De nuestro mapa del mundo ¡Vamos ayer! ¡Vamos, vamos! ¡Ejo! ¡Oh! Pues sí, sí Sí que ha quitado un chunk entero Vamos a poner unas cuantas más A ver qué efecto tiene Porque quiero eliminar toda esta zona Como ya sabéis ¡Hala! Mira, mira, mira Cómo quita todo el chunk De hecho la 3 de anterior Ha hecho que la otra se vaya cayendo Y explote en esta parte Porque ahora hemos explotado el chunk De aquí abajo ¡Uh! ¡Qué guapo! ¿Qué pasaría si utilizamos ahora El Bayon Booster? Tengo curiosidad Voy a ponerla más o menos Por aquí arriba ¡Ojito, ojito, ojito! Que se viene a JT ¡Ojito, que se viene a JT! ¡Ojito, que se viene a JT! Oye, está tardando mucho ¿Eh? ¡Ha hecho nada! ¿Qué? ¡No ha explotado! ¡Dios! Acaba de quitar como 10 chunks Al mismo tiempo ¡La madre! Esta TNT sí que tenía potencia Todavía nos queda un trocito Para eliminar Así que vamos a deshacernos De esto rápidamente Vamos allá Explota, explota Muy bien, ahora se supone Que debería explotar No pasaría nada Pero esperamos un momento ¡Y prrrrraa! Zona completamente eliminada Ahora vamos a explotar La Slimy TNT No tengo absolutamente Ni idea de qué puede hacer Esta TNT Vale, vieron que hay Una especie de granja Allí a lo lejos Así que vamos a ir para allá ¡Uh! La ciudad es mucho más grande De lo que pensaba Eso me gusta Tendremos más sitios Para explotar Vamos a poner esta TNT Más o menos por aquí Que no afecte directamente A los cultivos Vamos a explotarla No tengo realmente Muchas expectativas De esta TNT La verdad Eh, y mira Tiene una explosión de nada O sea, no ha hecho nada Un momento Espera, espera Que está tirando más TNT Un momento Que no es la única ¡Ojo! Un momento, un momento No quiero que te dé el agua Ahí, vamos, sigue No, 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 no No, no, no Está tapando el agua ¿Qué? 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 ¿Está explotando en el mismo sitio? Espera un momento O sea, que esta TNT Se multiplica Cada vez que explota Sale una nueva Que explota otra vez Ojito, ¿dónde está? Ahí está, vale, vale Madre mía, madre mía Pero qué potencia tiene esta TNT O sea, de potencia No tiene mucho Pero esta habilidad Es muy interesante Va apareciendo una TNT nueva Cada vez que explota Está muy guay Vale, voy a poner varias Por aquí Para que vayan destruyendo Todo este cultivo De patatas Ojito, mira, mira Esto es una locura, macho Esto es una locurísima La madre que me parió Pero, uoh Y mira, van explotando Cada vez más Y más Y más Y más Oh, qué maravilla Y mirad Todas esas TNTs Que están por aquí Ya como que explotan Poquito a poco Para quitar todo lo que queda Por lo que veo Así que esta TNT Sí que me ha gustado bastante Muy bien Vamos a dejar que estas TNTs Hagan el trabajo Y vamos a ir a otra zona A seguir explotando Uh, aquí tenemos otra granja Y esta está un poquito Más perfeccionada Que el resto Parece ser que aquí vive Alguien con mucho dinero Así que vamos a destrozarle la vida Air Strike TNT El nombre me da un poquito de miedo Vamos a ver qué hace Los colores son como una TNT normal Pero son bastante más oscuros Y son como más fuertes No más metálicos Así que doble mortal Y acentamos Tampoco tengo muchas expectativas Parece ser una TNT normal La verdad Así que creo que Un momento ¡Ah, la vuelta! ¡Ah! ¿Qué es esto? Madre mía ¡Oh! Se me está casando ¡Eh! ¡Mi PC! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué, qué, 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 qué locura? ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Pero que siga explotando! ¡La madre! ¡Me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí! ¿Pero qué? Chaval Que esto era una TNT de nada Pero mirad cómo ha dejado toda la granja ¡Que ha explotado la casa también! Dios mío Y ya no soy eso Casi destruye mi PC y todo ¡Ay, qué buenos tiempos cuando los destruía por completo! Vale Creo que esta TNT no vamos a volver a utilizarla en un buen rato Vamos a guardárnosla para más adelante Porque esta TNT tiene una potencia increíble Ahora vamos a ir con el clúster TNT Ni idea de lo que hará Pero vamos a probar Vamos a dejarla por aquí en este pequeño giro A ver qué hace A ver qué hace Cuidadito ¡Ah! Mira Deja unas cuantas TNTs más ¡Eh! Pero tampoco hace gran, gran efecto Te queda un poquito cortita en comparación a las que ya hemos visto O sea, sí que deja bastantes TNTs Y sí que crea una explosión bastante grande Pero ni de coña se compara con la que acabamos de ver O sea, esta tenía un nivel espectacular Así que vamos a seguir Ahora vamos a probar la TNT festiva A mí me encanta la fiesta Así que vamos a ver si esta TNT hace algo relacionado con todo eso A ver, a ver qué explota ¡Ah! 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 Eh, un momento ¡Wow! Vale, deja fuegos artificiales Está bastante guay No veo que destruya nada Pero bueno, tampoco hace falta que todas estas TNTs tengan un efecto súper, súper destructivo A veces es bueno divertirse un ratito Mira, mira, voy a explotarlas todas ¡Ah! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Qué guapo! ¡Mira, mira! Todos estos fuegos artificiales Esta TNT no ha destruido nada Pero nos ha dejado un buen momento para recordar para sí Eso es lo importante, gente Eso es lo importante Ahora vamos a probar el Warbooster ¡Corte! Esta TNT literalmente destruyó todo mi mundo Y encima me corrompió el vídeo de tan fuerte que era la TNT Así que vamos a pasar de esa TNT y la vamos a dejar para el final del vídeo Porque si no todo va a ser destruido Continuemos Vale, he vuelto a una copia que tenía del mundo Porque esta TNT ha destruido todo Así que esta no la vamos a utilizar hasta el final Vale, ahora vamos a utilizar el Shulker TNT Vamos a ver qué hace Vamos a ponerla aquí encima de este tren Cuidadito, gente Cuidadito, gente Cuidadito Explota, explota Eh, ¿quieres explotar, por favor? Me está tardando mucho Eso no me gusta Eh, eh, un momento Eh, que me hace levitar Ah, claro, porque es un Shulker Ahora lo entiendo Espera, ¿y si pongo varios mobs por aquí? Ah, no, mira, si hay uno aquí Había uno debajo del puente y está flotando Ah, qué guapo Pues sí que tiene bastante área esta TNT Ojo, vale, vale, tengo una idea Vamos a poner muchos cerdos de nuevo por aquí Así está Creo que con esto tendremos más que suficiente Y ahora ponemos esta TNT Y vamos a ver cómo le evitan todos Adiós, cerdos Os echaré menos Adiós Ay, mirad cómo vuelan Son cerdos voladores Ha sido un placer veros, amigos míos Pero la muerte os va a llegar tarde o temprano Siento mucha pena por vosotros ahora mismo Se gasta el efecto No, no, vais a morir No, 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 no Se acaba, se acaba Adiós Tengo que ir al psicólogo, tío Ahora vamos a probar el Miner Delight Y el Wood Cutter Parece ser que estas dos TNTs van bastante de la mano Así que tengo bastantes ganas de probar Vale, vamos a buscar una zona que todavía no hayamos tocado mucho Realmente toda esta zona no la hemos explotado casi, casi nada Vamos a volver aquí a la estación de policía Y vamos a ver qué hace El Miner Delight A ver, supongo que empezará a picar un poquito toda la piedra que hay por aquí O todos los bloques ¡Oh! ¡Ah, sí! Solamente quita la piedra de alrededor Por lo que veo no quita ni la madera Ni las piedras estas raras Que no llegan a ser como piedra a piedra Ni otros bloques como el cuarzo Nada, nada, nada Solamente quita la piedra Oye, pues realmente esta TNT es bastante útil ¿Qué pasaría si la pongo en un sitio que tenga bastante piedra? Como por ejemplo aquí en medio Vale, ¿sabes lo que hace? ¡Ojo! A ver si pica... ¡Eh! ¡Ostras! Pues es que tiene un efecto bastante épico Claro, es que nosotros la hemos puesto ahí Donde tiene mucha piedra Por lo cual es normal que no llegue tanto Vale, vale Vamos a poner otra Vamos a poner otra después por aquí Y tío, así podemos picar súper, súper rápido ¡Eh! Vale, tengo que tener cuidado Porque están apareciendo demasiados ítems De hecho voy a dejarme un poco Para que se despaunen todos Y ya está Hemos eliminado ya todos los bloques Voy a limpiarme el inventario A ver ahora qué hace este Woodcuter Supongo que solamente quitará la madera de alrededor Porque si no, no tiene mucho sentido Que empezase a quitar el cuarzo y todo esto Vamos a ver Y efectivamente ¡Uh! Ha quitado todo el árbol entero También las hojas Vale, quiero ver qué potencia tiene esta TNT Porque realmente no tenemos muchos árboles por aquí cerca Así que no podemos medir bien su potencia Vamos a poner por aquí posición 1 Utilizando un mod de construcción Vamos a poner por aquí también la posición 2 Y vamos a poner toda esta madera Aunque claro, tendría que ponerla bien Vale, ahora sí que sí Ya tenemos la madera buena Vamos a ponerla un poquito en el centro Vamos a bajar un poquito más Un poquito más Vamos a ponerla aquí Vamos a explotar y vamos a salir rápidamente Para ver cuánta de esta madera realmente quita Ojito, aquí se viene ¡Eh, eh, eh! Se me ha petado, 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 se me ha petado ¡Ah! Vale, me ha petado por completo el PC Pero vamos a ver ¡Ojo! Vale Ha quitado toda, toda la madera de aquí el interior Y vamos a ver cuántas capas se ha dejado Vale, se ha dejado bastantes capas Pero realmente ha quitado gran parte de todo este tronco gigante que hemos creado Así que me gusta mucho Muy efectiva Ahora vamos a eliminarnos esta ¡Oh! Mira, tenemos una TNT de esponja Vamos a ir a la ciudad esta Bueno, al vecindario que hemos inundado antes Y vamos a ver si realmente esta TNT puede quitar toda esta agua Vamos a ponerla por aquí abajo Aquí está, perfecto Y vamos a explotarla A ver cuánta agua llega a quitar Y... ¡Ojo! Vale, vale Quita exactamente el mismo radio de agua que hemos puesto anteriormente Así que esto realmente nos ayuda muchísimo para cuando hayamos explotado una de estas TNT de agua sin querer Y ahora vamos a ir con unas TNTs bastante, bastante interesantes Tenemos aquí la TNT de por 5, por 10, por 20, por 100, por 200, por 500 y por 1000 Vamos a ir comparando poco a poco que radio de daño hacen estas TNTs Vamos a poner esta primero por aquí en este techo Vamos allá Esta se supone que debería ser de la potencia de 5 TNTs al mismo tiempo Lo cual deja muchas partículas pero realmente no veo tanto, tanto daño Ok, vale Vamos a ver si pongo esta TNT aquí en el suelo A ver si podemos comparar mejor todo el daño Ahí está, vale Bastante interesante Vamos a poner ahora la de por 10 Y a ver qué tanto radio hace de daño ¡Uopa! Vale, este sí que hace bastante Vamos a poner ahora una por 20 Y ojito, ojito, ojito Debería ser el doble de grande que ese agujero que hemos dejado antes ¡Sí! Madre mía, ha destruido bastante estos edificios de aquí Oh, me gusta, me gusta esta Ahora por 100 Este sí que tendremos que tener cuidado Vamos a alejarnos un poco No vaya a ser que me pete todo el PC Vale, creo que esta distancia está bastante bien ¡Oh! Mirad todo lo que ha quitado Es casi como, es bastante más que un chung por lo que veo Dios, ahora por la de 200 Dios, esto tiene que reventar de una manera Vamos a ponerla por aquí Y vamos allá Vamos a alejarnos mucho, 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 mucho Ahí está ¡Oh, oh, oh, madre! ¡Dios! ¡Qué nivel de destrucción! Me gusta, me gusta mucho como ha quedado Ahora vamos a poner la TNT de por 500 Aquí en medio donde tenemos varios edificios, coches y todo esto Porque quiero ver realmente si puede quitar todo esto ¡Eh! Madre mía, madre mía Pero qué petada, qué petada ¡Dios! Ha dejado solamente los restos Y mira, y cuando voy volando se va quitando cada vez más y más Ha dejado los pequeños restos de algunos bloques que han llegado a sobrevivir a la explosión Mirad esto, qué locura Me encanta Ah, esto es arte para mis ojos Y mirad, quedan como las siruetas de los edificios que estaban antes Queda muy guay Ahora vamos a por la TNT por mil ¡Eh! Me va a petar el pez entero Vamos a ponerla aquí en medio a ver si esta TNT es capaz de quitar la lava, el agua y todo esto Porque si es tan potente no me extrañaría que lo quite absolutamente todo Vamos a ver ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡No! No ha quitado el líquido Pero sí que ha explotado gran parte Hasta ha quitado ¡Oh! Madre mía que ha quitado hasta la parte del bioma que hay por aquí La torre Y lo ha dejado todo hecho un cristo Yo diría que ya hemos explotado Más o menos el 60, el 70% de toda la ciudad Pero todavía nos queda un buen trecho Hay algunas partes que han sobrevivido y tengo que encargarme yo de que no lo hagan Por ejemplo, aquí veo que hay una carretera muy, muy intacta Además de unos raíles para los trenes Así que ahora vamos a probar la TNT de agujero negro What the hell? A ver qué hace esto Tengo miedo, no quiero que... ¡No, no, 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 no ¡Espera! 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 La TNT se está moviendo ¡Oh! ¡Eh! ¡Oye, oye! Que están tallando todos los bobs ¡Eh! ¡Eh! Y también los objetos ¡Oh! ¡Que se mueve! ¡Que se mueve la TNT esta! ¡Ayudadme, por favor! Iba matando a todo Cristo ¡Oh, no! ¡A los calamares también! ¡Pero si el calamares estaba allí, a lo lejos! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Más calamares, no! Por favor, TNT, ¿me quieres soltar? Por favor, TNT Oye, que no me suelta, que no me suelta, desgraciada ¿Qué? ¿Me quieres o algo? Estoy guapo para ti ¡La madre que me parió! ¡Pero quieres soltarme! Por favor, explota ya Estoy harto de recoger los drops de los mobs que estás matando ¡No! ¡Ah! Vale ¡Uh! ¡Por fin! Vale, la TNT esta no destruye nada Pero a todos los mobs que se encuentren los va matando Menos mal que estoy en creativo Vale, ahora vamos a ir con las últimas cuatro TNTs Y luego vamos a ir a por la definitiva Vamos a ir con la Troll TNT No sé qué puede hacer esta TNT de aquí Pero vamos a ir a esa grúa, a ver lo que hace A ver, que realmente no es una grúa, ¿no? Pero no sé cómo se llama, que no es... Mira, todo este sitio estaba intacto Tenemos que encargarnos de destruirlo Venga, vamos, Troll TNT Confío en ti, a ver qué haces A ver, a ver, a ver Vale, o sea que va explotando en sitios distintos a los que está puesta, ¿no? Vale, queda graciosa, pero no me sirve del todo... Oh, no, no, espera Oh, vale, ha explotado en el mismo sitio Así que va cambiando cada vez que le doy a explotar Eh, ahora... Oh, ha destruido la parte que tenía detrás mía Y si ahora utilizo la Physix TNT A ver, what the hell Oye, 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 oye Se acaba de aquí Ah, 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 también me atrae ¿Pero qué les pasa a estas TNTs? Que no paran de llegarme con él Ah, eh, está cambiando la gravedad de todos estos bloques Por favor, TNT, me puedes soltar, por favor Voy a ponerme un espectador, tío Vale, mirad, mirad cómo juega este TNT con toda la gravedad de los bloques Oh, interesante, interesante No voy a utilizarla otra vez porque no quiero que me vuelva a arrastrar con ella Pero vamos a utilizar la TNT plana Vale, vamos a utilizarla en esta carretera Y ahora esta vez vamos a ponerla aquí abajo Más metida dentro del suelo A ver qué pasa, a ver qué pasa Uh, no ha pasado, no ha pasado nada Espera ¡Ah, ahora! Vale, esta TNT se dedica a planar el terreno en el que estamos ¿Y por qué hay zombies aquí abajo? ¿What? No tiene sentido Y encima un zombie con armadura y todo Vale, vamos a ir a esta casa de aquí Que es la casa de campo que hemos visto antes Vamos a poner la TNT aquí al lado Vamos a ver cómo explota ¡Oh, no, no! ¡Me he equivocado la TNT! Vale, esta era la TNT de la gravedad No, 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 no Tenemos que alejarnos No quiero que me siga atrayendo Vale, vamos a poner ahora sí que sí la TNT Para aplanar cosas Vamos a ver cómo funciona Y ahí está Vale, todavía no se carga todo Vamos a dejar un poquito que cargue el Minecraft Porque esta TNT... ¡Ah! Vale, pues se he quedado aplanado Oye, esto no sirve muchísimo para los mundos survival que tengamos En vez de aplanar todo el rato con la pala y todo eso Podemos utilizar esta TNT Bastante guay, y ahora vamos con la penúltima El aliento de Zeus O la furia de Zeus, no sé realmente cuál es la traducción Pero ahora vamos a ir a esta grúa O lo que sea, porque realmente no la hemos llegado a destruir Y vamos a ver qué tal Yo creo, yo espero que no paren de caer Exacto, vale, yo me esperaba eso Por lo que veo esta TNT tira muchos rayos Voy a alejarme un poco para poder verlos mejor Vale, vale, así de lejos, así de... ¡Qué guapo, me ha encantado! Pero ahora sí que sí, la hora de la verdad Vamos a quitarnos todas esas tonterías Y vamos a utilizar la verdadera TNT Vamos a ponerla en medio de la ciudad Más o menos por aquí, creerme, va a dar de sobra Porque esta TNT es demasiado fuerte Vamos allá ¡Oh, no! ¡No! ¡No vamos a sobrevivir! ¡Explota, explota! Parece ser que no ha hecho nada Pero todo es mentira Y ahora nos vamos acercando, por ejemplo, a estas hierbas Vale, vamos a esperar un poco ¡Mirad, mirad, lo veis! Ya empiezan a salir las semillas A ver, si me acerco a estas flores Deberían aparecer flores como rotas Porque realmente esta TNT tiene un efecto más fuerte Que cualquier otra dinamita Que podamos haber visto en toda nuestra... Vale, quiero ver si las rosas se rompen o algo A ver, ¿te rompes, por favor? Por ahora no veo gran efecto, la verdad ¡Eh, sí, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí está! ¡Se está rompiendo las rosas! ¡Sí, mira, mira, mira! Hay otra flor ahí Hay bloques por aquí Que ya había destruido yo antes Sí, sí, ya se está destruyendo Vale, vale Vamos a salir del mundo Y vamos a esperar un rato ¡No! ¡Se me ha caseado el Minecraft! ¡No! ¡Ey, yo! ¡What the fuck! ¡Madre mía! ¡Pero cómo hemos dejado todo esto! ¡Oh! ¡Increíble! Muy bien, pues en esta fábrica vamos a tener todas las TNTs que vamos a utilizar Y podemos elegir cualquiera de estas para empezar Y yo creo que sería buena idea empezar desde la más pequeña hasta la más gigante Muy bien, vamos a buscar cuál de estas podría ser la más pequeña ¡Ay, Dios! ¿Esto qué es? ¡What the fuck! Esta TNT es increíble Vale, vale, esta la vamos a dejar para el final Ya sabemos cuál es la más grande Muy bien, creo que las pequeñas de aquí son esta O también esta 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 y esta Y por ahora ya tenemos las pequeñas Vamos a explotarlas y luego iremos a por las medianas Vale, ¿dónde podríamos explotar estas TNTs? No quiero explotarlo al lado de la fábrica ya que sería muy peligroso Literalmente están todas las TNTs ahí Sería una catástrofe lo que pasaría Así que creo que vamos a ir a esta pequeña isla Y vamos a empezar con nuestra aventura Vale, primero vamos a spawnear la TNT de las abejas Vamos a ver qué hace ¡Ojo! Incluso siendo de las pequeñas ya es una TNT muy grande, ¿eh? ¡Ojo! ¡Mira! ¡Ha sacado! ¡Oh, qué bonito! Oye, pues ya de primeras tenemos unas cuantas abejas bastante guays Y voy a ver qué pasa si exploto varias al mismo tiempo Vamos a ver, estoy expectante ¡Opa, opa! Vale, claro, se juntan todas las abejas, ¿cómo no? Esta TNT está muy, muy bonita, me gusta Ahora vamos a explotar la TNT redonda ¡Ojito, gente, que sabía, ¿eh? ¡Ojito! ¡Ostras! Vale, esta sí que destruye No me esperaba que destruyese tanto Vamos a ver, ¿podré llegar al centro de la TNT? ¿Podré llegar al centro de la TNT utilizando esta TNT de aquí? Vamos para allá a ver qué rodeo ¡Uh! Dios, me encanta el efecto que deja Como todo muy redondito Aunque claro, es redondo teniendo en cuenta que todos son cubos, ¿no? De hecho, voy a intentar una cosa Voy a irme bastante más abajo Y voy a poner... Vale, no puedo poner TNTs por aquí Claro, tiene que haber el espacio insuficiente ¡Espera! ¿Qué hace una aquí? Bueno, voy a explotarla Está buggeado, parece ser ¡Oh, ahí está! ¡No! ¡Las había puesto todas! ¡Ah, pero mira! Las explosiones no se afectan entre ellas Ok, pues voy a explotarlas A ver si puedo Vamos, voy a intentar explotarlas todas ¡Ah! Ahí está, ahí está ¡Wow! ¡Dios, me encanta este agujero! Vamos a explotar, hija mía ¿Por qué no explotas? Ok, vale Parece ser que en esta capa ya no hacen efecto Pero mirad esta cosa, qué guapa Y además veo que aquí tenemos muchísimos diamantes Oro, restón de todo Este TNT es muy, muy útil Para cuando vayamos a picar Además que nos deja un hoyito muy guapo Muy bien, ahora vamos a probar la TNT Donut No tengo absolutamente ni idea de lo que va a hacer esta TNT Así que vamos a reaccionar Vamos para allá Y a ver qué efecto hará esta Tengo curiosidad Vamos a ver Y, ok, no veo que haya hecho gran cosa Creo que tengo que ponerla en un sitio más plano Vamos a probar más o menos por aquí A ver qué efecto tiene esta TNT Y... ¿What? Ah, no, espera, me he equivocado He puesto la que no era ¡Ah! Ojito, 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 eh ¡Uh! Hola, esto me gusta, eh Para crear como una pequeña base o algo Esto puedo utilizarla en vídeos de bases Esta me gusta Me gusta el efecto redondo que da Aunque, bueno, sería mejor decir efecto círculo Ah, sí, me gusta, me gusta Ahora, la TNT roja ya hemos visto un poco cómo funciona La cual, por lo que veo, es como una TNT bastante más descontrolada ¡Oh, y he matado varias ovejas! ¡Perdón! Y ahora vamos a spawnear la TNT Super WTF Esta no era tan grande como qué Oye, estas TNTs no las tenía yo Se me han puesto TNTs nuevas Espérate, yo no quería estas Estas las vamos a dejar para más adelante De hecho, como será la de... ¡Oh, claro! La de arcoiris también es muy grande No, 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 no Estas no, todavía no Y de hecho, tengo suerte porque he encontrado otras TNTs que son también pequeñas Vamos a llevárnoslas Muy bien, ahora es turno de la TNT verde Tengo ganas de ver lo que es ¡Y opa! ¡Uh! Crea como una explosión verde Ojito, ojito Esto me gusta Vamos a ver... ¡Opa! ¿Eh? Y no se destruye Parece ser que sigue No termina de irse ¡No, mira! No se destruye para nada ¡Ojo! ¡Oh, pero y este poder! ¡Ahora sí! Vale, tiene tres duraciones Ahora vamos a probar la TNT Sneaky No tengo ni idea de qué significa Sneaky Creo que significa escondida o algo Sí, vale, se ha escondido Eh, ¿dónde está? ¡Oh! Se ha escondido debajo del suelo En la... ¡Un momento! ¡Sí! ¡Estaba escondida la mamona! ¡Uh, qué guapo! Esta sirve mucho para trolear, ¿eh? Me gusta, me gusta Ahora vamos a probar la TNT Cavadora Que por lo que veo tiene un dibujo de una pala Hecho en la TNT ¡Eh, ojo! Mira, mira, da un pequeño botecito Eso es nuevo Da otro botecito, ¿vale? Y creo que va a ir explotando poco a poco Hasta llegar al final, ¿no? Porque ahora por lo que veo Tiene un efecto bastante parecido a otras TNTs Que ya hemos visto Sí, mira, la TNT no para de explotar Va hacia abajo del todo Ok, pues vamos a seguir Y ahora miraremos cuánto ha acabado esta TNT Vamos a dejarlo para más tarde Ahora que ya hemos visto todas las TNTs pequeñas Vamos a ir con las medianas ¡Uh, qué ganas de probar! Esa y esa y esa ¡Uh! Pero todo a su tiempo, gente Vale, por ahora veo que aquí tenemos una bastante interesante La TNT Nesting No sé qué significa exactamente La TNT Absorbedora de Agua ¡Uh, son muy interesantes! Muy bien, ya he recogido las TNTs medianas Y son muchas más que las pequeñas Así que vamos a pasar un buen rato observándolas La primera de todas Vamos a ver esta La TNT Plana Supongo que el nombre lo irá todo Vamos a ver Espero que convierta esta zona un poco de montaña ¡En eso! Un sitio plano Esto nos va a servir muchísimo para explotar otras TNTs Voy a crear más sitios planos Voy a poner una por aquí Luego también voy a poner otra por aquí Y otra por aquí Y así en un momentillo Nos hemos creado una zona completamente plana Ahora vamos a probar la TNT Knockback O la TNT de empuje Vamos a ver Tengo curiosidad Supongo que me empujará mucho ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡What the fuck! Esto no tiene sentido Ni siquiera ha sonado de lo fuerte que me ha mandado No, no, espérate Tengo que volver, maldita sea Se me ha petado el micrubre y todo Y mira Y que me ha fastidiado el escenario Ya no es plano Pero bueno Menos mal que tenemos la TNT plana para solucionar esto Vamos TNT plana Haz tu trabajo Ahí está Ahora tenemos la TNT No, no, no Esta no, esta no Vale, me he equivocado Esta es una de las TNTs más tochas La TNT del final del mundo Vale, no, no, no Y encima tiene una calavera No, esta no, esta no Todavía no Que si no peto el mundo Y no podemos seguir grabando el vídeo Ahora vamos a probar la TNT de agua Que supongo que su nombre lo indica todo, ¿no? Vamos a ver ¡Y opa! Ha creado un gran agujero de agua Pero ahora me pregunto yo Aquí tengo la TNT que absorbe agua Por lo cual creo que sería evidente pensar Que esta TNT se va a llevar absolutamente todo Vamos a comprobarlo rápidamente Ok, TNT absorbedora de agua Haz tu trabajo Yo espero que no me decepciones ¡Vamos! Y creo que se ha bugueado ¡Eh! Ahí está, vale No ha llegado a quitar toda, toda el agua Ya que he calculado un poquito mal Pero bueno, su trabajo sí que lo hace bastante bien No está nada mal esta TNT, la verdad Ahora vamos a irnos al medio del mar Y vamos a probar la potencia de la TNT de lava Muy bien, creo que este sitio estaría bastante bien Vamos a poner la TNT un poquito debajo del agua Tengo curiosidad de si la TNT se quedará sin efecto al estar en el agua ¡Vamos a probarlo, gente! ¡Let's go! ¡Ay, ay, ay! Vale, aquí, ya estoy Efectivamente, mirad, todo se ha convertido en obsidiana La verdad es que esto parece hasta un mini sol que ha caído del cielo Esta TNT está bastante guay Pero al igual que tenemos la TNT absorvedora de agua También tenemos la absorvedora de lava Así que vamos a ponerla por aquí en medio Y vamos a explotarla A ver qué tal Ojito, se va hundiendo poco a poco Pero creo que cuando explote ¡Todo se le quedará! ¡Ahí está! Esta TNT sí que tiene un efecto muy, muy práctico Si algún día alguno de nuestros colegas Nos hace una broma de este tipo Que no es bastante graciosa Podremos quitar toda la lava sin preocupación ¡Eso me encanta! Ahora vamos a quitarnos estas TNTs Que ya no vamos a utilizar Ahora vamos a utilizar la TNT de lava otra vez para quitar este pequeño montón Y vamos a ir con las siguientes Que estas sí que son bastante más potentes Ahora vamos con la TNT triple Tengo mucha, mucha, mucha curiosidad para ver lo que hace esta ¿Eh? Vale Aparece una vez Y luego aparece otra vez Y otra vez ¡Ajá! Ok Por lo cual si la pongo en un sitio como aquí Que hay bastante arena Debería ir explotando poco a poco Pero también tengo curiosidad de ver cuál es la potencia de la TNT Vale Muy interesante Y a ver otra explosión Bueno Está muy, muy fuerte para ser solamente una TNT Ahora vamos con la super TNT Que es mucho más grande De hecho esta no es de las medianas Pero bueno Vamos a darle ahora que la tenemos aquí Vamos para allá Creo que la he encendido Pero no sé por qué ¡Ajá! Oye Vale Creo que se ha bugueado un poco El Minecraft me está empezando a ir un poquito lagueado No sé si ¡Ajá! Vale Por lo que veo que era una explosión bastante, bastante destructiva Y no hace una forma concreta por lo que veo Ahora vamos a ir con la TNT confusa Que por lo que veo tiene un dibujo bastante, bastante gracioso de un interrogante No tengo idea de lo que hará Vamos a verlo ¡Ojo! ¡Ojo! Vamos a ver ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está la TNT? No la veo A ver Creo que no explota O si no, ¿dónde debería explotar? ¡TNT! ¡Hija mía! ¿Dónde estás? Eh... Vale Esta TNT creo que sí que se ha confundido No ha explotado Vamos a dejarla Y ahora vamos a irnos a un sitio bastante más divertido de explotar Vamos a saltar otra vez a la tierra Y ahora nos vamos al fondo del todo A ver ¿Deberíamos estar cerca de una cueva? ¿O eso es lo que quiero pensar? Vale Por aquí no es Vamos a tardar un poco en encontrar una cueva por lo que veo ¡Ok! Ya hemos encontrado una Vamos a quitarnos estas que ya hemos utilizado Y ahora vamos a utilizar la TNT cargada ¡Uey! Quiere como rayos Ostras Esto me da miedo Vamos a ver ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué va a hacer? ¡Oh! ¡Ah! ¡Dios! ¡Oh! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mi juego! ¡La madre! Vale Sí que ha reventado ¡Uh! ¿Diamantes? Creo que ha reventado un poquito de aquí Sí, también ha reventado la parte de abajo de la cueva Madre mía Pero esta TNT sí que tenía potencia Ahora vamos a probar la TNT de rayos ¡Uh! ¡Me encanta el diseño! Tengo una curiosidad ¿Llegarán los rayos aquí abajo en esta cueva? Oh Me recuerda mucho cuando casi me pillé el rayo el otro día Pero bueno Vamos a probarla ¡Ah! ¡Ah! ¡What the fuck! Eh gente Se me ha crecido ¡Se me ha crecido el Minecraft! ¡Ah! Vale Ya estamos aquí Vale Pues esta TNT sí que ha sido muy muy violenta Nunca Minecraft se me había petado tan rápido Voy a soltarla No me gustan los rayos A partir de ahora ya no me gustan Ok Vamos a volver otra vez arriba Y ahora para probar las siguientes TNTs Vamos a irnos al Nether Creamos el portal por aquí Y vamos para allá Vale ¿Dónde podríamos explotar? Creo que este es un buen lugar Y vamos a utilizar esta vez la TNT de arco iris Vamos a ver Tengo curiosidad ¡Vamos! Vale Es una TNT bastante potente Pero lo único que veo que tiene como característico Es esa explosión de colorines Vamos a volver a probarlo Porque veo los colores también cambian Cuando la TNT se ilumina Y rompe bastante Pero bueno He visto TNTs mejores Ahora vamos a probar la TNT de fuego azul Creo que va a quedar perfecto Porque en el Nether suele haber fuego azul Y cosas así Así que vamos a probar ¡Tengo ganitas! ¡Tengo ganitas! ¡Espalé! ¡Oh! ¡Mira esto! Vale, vale Esta TNT es muy nueva Me gusta A parecer en vez de explotar Lo que ha hecho ha sido crear como un cubo de Soul Sand Y ha explotado todo lo de dentro Ha puesto un poquito de fuego azul Por lo que veo ¡Me encanta esta! Esta TNT por ahora es de mis favoritas La verdad ¿Qué puntuación le darías tú? Dímelo en los comentarios Ah, no Y no es un cubo Es como un... Es como una bola Me gusta, me gusta la verdad Ahora, la TNT de fuego rojo Creo que será un poquito lo mismo Pero no tengo ni idea de qué bloque se hará en el círculo este Vamos a ver Ah, vale Por lo que veo no hace ningún círculo Simplemente va poniendo mucho fuego Lava y todo eso Me lo esperaba, la verdad Ahora vamos a probar La TNT Nesting Voy a buscar qué significa Nesting por Google Ah, vale TNT anidada Madre mía, cómo estamos dejando este lugar ¡Está horrible! Vale, vamos a ir a este busca azul Y vamos a utilizar aquí la TNT anidada Supongo que estarán conectadas de alguna manera No lo sé Vamos a ver Tengo... Oh, vale, vale Sueltan pequeñas TNTs por lo que veo Y van... ¡Eh, no! ¡Ah, ah, el PC! ¡Ah! ¡Ay, Dios, que pone TNTs infinitas! ¡Esta sí que es tocha! ¡Ah, que se me pita! Vale, ya está ¡Uh, uh! Vale, vale, ya está Se ha calmado todo ¡Perfecto! ¡No, todavía sigue! Esta TNT me ha encantado Vale, esta por ahora también es una de mis favoritas La de fuego azul y esta Por ahora están en mi top Pero bueno, ahora que ya hemos utilizado todas las medianas ¡Vamos con las verdaderamente tochas! Y para eso vamos a matarnos ¡Ah! Ya estamos aquí Vamos a utilizar ahora sí que sí las TNTs tochas Vamos a pillar esta Que no sé cómo se llama Hiper TNT No me da mucha confianza Esta la he estado guardando porque me gusta bastante el diseño Vamos a utilizarla también ahora después Ahora esta va a ser la TNT más tocha de todas Nos la vamos a llevar y la vamos a dejar para el final Me acabo de fijar que hay TNTs que no he visto todavía Porque aparecen de repente O sea, literalmente había una TNT escondida aquí dentro de esta TNT súper grande Oye, esto es injusto Yo intentando hacer mi trabajo bien y esto no me lo permite ¡Ah! Vale, vamos a llevarnos también la TNT de Nether Y la TNT de Black Hole Pues entre la del agujero negro y la de Harmful No tengo ni idea de cuál va a ser la más potente Tendremos que verlo Vale, no hay ninguna TNT más tocha, ¿verdad? No, no, parece ser que no Vale, voy a quitar esta de aquí a ver si puedo Ok, vamos a probar primero la de hielo Que se me ha quedado pendiente Vamos a probarla aquí mismo Ni siquiera me voy a alejar A ver, ¡epa! ¡Hola, oye! ¡Oh, vale! ¡Este me ha gustado! ¿Quién lo iría? Por eso estaba escondida Mola mucho ¡Uh! A la pedazo bola de hielo ha quedado Uy, este me ha gustado mucho, ¿eh? Este también va a ser de mis favoritas Ahora es turno de la TNT con flechas esta rara Tiene un diseño que me gusta bastante Tengo curiosidad Supongo que tirará TNTs por los lados ¡Exacto! Si es que ya me lo veo venir Soy tan experto en TNTs Que ya ninguna se me escapa ¿Y ahora por cuál? ¡Vamos por la TNT IP! ¿Se nos petará el ordenador? ¿Quién sabe? Seguramente sí ¡Vamos! ¡Uh! Me ha arrepentido ¡No, no, no! Eh, oye Eh, vale Eh, no Se ha movido todo el agua ¡Hola, madre! ¡Qué guapo! Oye, pero qué guapo Madre mía Esto para crearme una base Oye, oye Me voy a meter este moz en mi mundo de Minecraft, ¿eh? Aquí me puedo crear una base ¡Espectacular! Ahora vamos a aprovechar este pedazo de agujero Que hemos hecho Para utilizar la TNT de Nether ¿Te imaginas que convierte todo este agujero de aquí en un Nether? Y, eh, que... Espera un momento ¿La TNT esta tan horriblemente gigante Solamente hace un portal? ¡Y ni siquiera hay nada en el cofre! Eh, esto es una mentira, ¿no? O sea, supongo que pondrá cosas del Nether Eh, quiero pensar eso Venga, va ¿Qué? Espera, no, 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 no No puede ser, no puede ser Me estoy llevando una decepción horrible Por favor, no me digas que solamente pone el portal ¡Me cago en la madre! ¡Solamente pone esto! ¿Qué? ¡Pero qué asco! Pues nada Ahora vamos a utilizar la TNT del agujero negro Porque creo que la handfull esta Que no tengo ni idea Creo que es la TNT super caliente Y la TNT del fin del mundo Yo creo que estas sí que son las que petan ¡No, no, espérate! Yo creo que estas TNT sí que son las que van a petarlo absolutamente todo Que no sea una decepción como la del Nether A ver dónde se enciende Ahí ya está Por favor, por favor No sé ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Me duele! ¡Quita, quita, 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 bicho! ¡Ah! ¡Uh! ¡Se me está buggeando Microsoft entero! ¡Maldito agujero negro! ¡Déjame irme! ¡Ah! ¡Uh! Vale, vale Hemos podido ver que tiene un efecto bastante potente Pero creo que estamos en un mal sitio para probarla Vamos a probarla en este sitio Y no solamente eso Vamos a poner unas cuantas vacas por aquí También unos pollos Unos cerdos ¿Por qué no? Y vamos a ver si esta TNT se lo lleva todo También voy a ponerme en modo espectador Para que no me pille a mí ¡Y vamos para allá! Vale, vamos así ¡Y aún así muero! ¿En serio? Espera un momento ¿Dónde está? Vale, aquí están ¿Eh? Ningún cerdo ha muerto Vale, pues parece ser que esta TNT no llega a ser tan, 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 tan potente Así que ahora vamos con las últimas dos Vamos a irnos a la cima de esa montaña Y vamos a ver qué tan potente es el efecto que tiene esta TNT Yo creo que va a ser muy, muy fuerte Vamos allá Y no puedo encenderla ¿Dónde tengo que encenderla? Es tan grande que no puedo ni darle click A ver, un momento Vale, creo que me he pasado ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Los he encendido todos a la vez! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¿Os acordáis de la hiper TNT? Vale, no Utilizaría esta para hacer una base ¡Qué guapo, tío! ¡Me encanta! ¡Ah, qué bonito! ¡Me encanta destruir! Incluso se han quedado árboles aquí flotando y todo Ahora que estamos en este lugar Donde hay tanta vegetación y tanta vida Vamos a poner la TNT que seguramente lo destruya todo ¡Vamos para allá! ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Se viene! ¡Eh! ¡Oh, Dios! Me estoy mareando! ¡Espera un momento! ¡Solo ha hecho esto! ¡¿Qué?! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Me estás tomando el pelo! ¿Y esa TNT, por ejemplo? ¿Qué es la TNT de Len? A ver, ¿eh? ¿Se está TNT transportando? ¡Epa! Vale, hace efecto Pero no, 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 no No es todo lo que me esperaba Y por lo que veo Hay muchas TNTs que no estaban en esa fábrica Nos han estado escondiendo muchas TNTs ¡Oh! Y vamos a explotar mi mundo de Minecraft Pero no de la manera normal Ya que realmente este no es el Minecraft que todos conocemos Si me voy por aquí abajo en esta cueva Veréis que esta cueva es completamente redonda He puesto un mod muy conocido que ya sabréis todos El NoCubes Que básicamente quita todos los bloques de Minecraft Y el objetivo de este vídeo va a ser hacer el agujero más grande de todo el mundo ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, aquí dentro de mi casa tengo unas TNTs increíbles Las cuales vienen de un mod muy famoso de TNTs Pero no solamente eso Ya que ahora me he instalado un mod muy interesante que nos deja esta mesa Y esta mesa lo que nos permite es hacer cualquiera de los bloques que tenemos aquí a mano de forma redonda Por ejemplo, vamos a pillar esta madera de aquí Si lo ponemos dentro de esta mesa podemos seleccionar varios modos en los que podemos modificar este bloque Por ejemplo, podemos transformar este bloque en una escalera Ah no, parece ser que no Pero bueno, mira, podemos transformarlo en una ventana Así que algo es algo Y de esta forma hay muchos modos en los que podemos modificar los bloques Por ejemplo, si pillamos este yunque O esta mesa de crafteo podemos hacerla de manera redonda Y así de la nada tenemos una mesa de crafteo completamente mola Esto es algo que mola mucho Pero también se puede aplicar a las TNTs Pues vamos a verlo Aquí tengo unas TNTs de ejemplo Obviamente vamos a ir viendo más durante todo el vídeo Pero estas son las que más me gustan Voy a mostraros la potencia de explosión que tiene una de estas TNTs Si la ponemos aquí Y hacemos que esta TNT se convierta en una esfera Como veis se sigue viendo bastante claro que es una TNT Me mola mucho el diseño, es bastante mono Ahora lo que vamos a hacer va a ser pillar este mechero Y algunas antorchas para empezar a explotar las cositas Vamos a hacerlo un poquito más alejado de mi casa Ya que ahí tengo todas las TNTs y no quiero que exploten todas en el mismo cofre Pero vamos a ver Creo que este lugar es perfecto para empezar a crear nuestro agujero gigante Es un sitio bastante plano, creo que va a quedar bastante bien Así que vamos allá Vamos a poner la TNT por aquí Os voy a poner la TNT normal para que podáis comparar Como veis es bastante distinto De hecho diría yo que la bola esta tiene como más efectos Como sombritas y tal Se ve más 3D Ahora vamos a comprobar como es su rango de explosión Y como afecta al terreno Ya que como veis es todo redondo Vamos a ver como queda Vamos a poner la antorcha por aquí ¡Opa! Vale, la explosión ha salido bastante rara Pero como veis ha creado un mini agujero No llega a ser tan tan profundo Vamos a poner otra TNTs Vamos a poner la antorcha por aquí al lado Y a veces suele tardar un poco en explotar Por lo que veo ¡Y opa! Ahí está Vale, ya estamos empezando a ver un poquito la piedra Lo que significa que ya estamos bajando bastante Pero todavía nos queda mucho, mucho terreno Así que vamos a poner otra Y vamos a ver si con suerte llega hasta una cueva Vale, de esta manera creo que vamos a tardar bastante Así que vamos a ir a por otra de las TNTs increíbles Volvemos a mi casa Abrimos la puerta Y nos vamos al cofre para ver Qué otra TNT podemos escoger Yo creo que para esta ocasión vamos a escoger la TNT morada Así que vamos a venir a esta mesa Y vamos a hacerla de manera redonda Aquí la tenemos La esfera de masivo TNT Esta TNT se supone que tiene mucha más potencia Que una TNT normal Así que se supone que esta pequeña bolita Debería explotar mucho más A ver por dónde tenemos el agujero Aquí está Vamos a poner el masivo TNT por aquí Y vamos a explotar la TNT Me he dado cuenta que tiene las T's como al revés, ¿no? What the fuck, ¿qué hace esta TNT? La he puesto sin querer, quita Vamos, vamos, ¿por qué no explota? ¡Ey, fío, un va guapa! ¡Oh, Dios mío! Esta sí que tiene bastante más potencia Vale, hemos creado un agujero ya bastante grande ¡Eh, ojito mío, mío, qué tamaño! Me muere mucho cómo cae el agua por aquí Sigue siendo bastante cuadrada, por así decirlo Pero mola cómo choca con las colecciones del suelo y todo esto Aunque me he fijado que el agua crea como pequeños bloques reales, ¿no? Como los bloques verdaderos de Minecraft, los cuadrados Y de lo que más me gusta este moz es cómo se ven las cuevas Se ven muy, muy terroríficas Seguro que alguien tiene alguna fobia de esto Vamos a poner otra TNT por aquí Y vamos a ver qué tanto explotan si ponemos una aquí y otra aquí Un momento, tenemos que ponerlo mejor A ver, ajá, ahí está Vale, no podemos poner una antorcha de manera buena Así que creo que vamos a poner una por aquí y otra por aquí Y a ver cómo explotan, tengo ganas ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh, my God! Dios, se ha creado un agujero todavía más grande Es algo obvio, ¿no? Pero me gusta remarcarlo Y mirad, hemos encontrado diamantes ¡No, agua! ¡No te lleves mis diamantes! Mira, de hecho, creo que vamos a explotar el agua Para que no vaya molestando Vamos a poner esta esfera por aquí Me he dado cuenta de que si explotamos esas TNTs No se van cayendo como las normales Así que vamos a poner, creo que la antorcha Aquí está ¡Pumba! Ahí está, ¿eh? No se ha quitado nada del agua Y no podemos quitarlo de manera normal Este moz a veces se buguea bastante A ver, voy a intentar quitar el agua por aquí Ahí está Vale, genial Así ya no nos sigue molestando Me gustaría poder ver a través de estas cuevas Vamos a ponerme un pequeño efecto Y ahí está ¡Dios! Ahora sí que lo vemos todo Parece que incluso veamos todo sin sombras, ¿no? Parece ser Ok, ahora para mayor masividad Vamos a poner varias TNTs más Creo que vamos a poner Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vamos a ponerlas bien ordenadas Y ahí está Creo que queda perfecto Y ahora vamos allá Espera, porque no va Ah, claro Es que tengo que poner la antorcha Muy bien Esto va a ser demasiado épico ¿Ponemos la antorchita? Ay, no, por aquí no Eh... Aquí... Vamos Ahí, vale Creo que ahí funcionará Vale, efectivamente ya hemos llegado hasta la perro Con esta TNT hemos visto que se puede crear un agujero bastante grande Pero ¿qué tan rápido podemos hacer un agujero de ese tamaño con otras TNTs? Antes que nada voy a quitarme la duda de a ver cómo se ve ¡Uh, qué guapo! Ostras, me encanta cómo se ve el agujero de perro ¿Qué? Voy a hacerlo así más grande Dios, imagínate caer por este agujero Da bastante miedo De hecho voy a hacer una prueba Voy a ponerme este mod de aquí Que es el Wordedit Ya lo conocéis Y voy a seleccionar por esta parte Ah, espera, no funciona Claro, ok Y quitamos esto Ah, vale Ahora se ve como un cuadrado Ah, no me gusta cómo termina La verdad Pero bueno Ya hemos utilizado una TNT Y ya hemos creado un agujero muy, muy gigante Pero vamos a ver Qué otros agujeros tan grandes podemos hacer Ahora mismo mi objetivo será superar el tamaño de este agujero Así que vamos a ir a por la siguiente Y gente, lamento deciros que os he gastado una pequeña broma No solamente tenemos esta TNT de aquí También tenemos un bloque secreto Con muchas más TNTs Pero eso tendremos que verlo más tarde Por ahora tenemos que ver la TNT de la masiva destrucción Que no se nos olvide que tenemos que hacerla de manera redonda Aquí está Me mola mucho que esta TNT sea de color negro, la verdad Ya hemos hecho un pequeño agujero por ahí Así que vamos a ir a la dirección completamente contraria Esta TNT es muy fuerte Pero ya os digo que las TNTs que nos siguen después Son capaces de destruir absolutamente todo el mundo ¿Qué tamaño tendrá un agujero que consume todo el mundo? No lo sé, ya lo veremos Vamos a venir por aquí Ponemos la TNT Y ponemos la antorcha Antorcha Que ganitas, que ganitas Vamos, 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 vamos ¿Por qué no explota? He hecho algo mal ¿Cómo? Vale, se supone que ha explotado ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Dios! ¡Madre mía! Esta TNT literalmente ha hecho un agujero Como el doble o el triple de grandes Solamente esta sola Mirad los objetos como van rebotando Me está ahí yendo super lagado en Minecraft ¡No! Esto nos demuestra que esta pequeña TNT redonda Que por cierto la he perdido Ha sido capaz de crear un agujero todavía más grande Que el que hemos hecho anteriormente Con varias TNTs Así que ahora ¿Qué nos esperará? Nos esperan unas TNTs bastante más interesantes Aquí dentro no solamente tengo TNTs Que pueden destruir todo el mundo Sino que también pueden modificarlo Seguramente muchos no me entendáis Pero lo vais a ver ahora mismo Por ejemplo Vamos a pillar esta TNT Que es rollo arcoiris Y vamos a hacerla de manera redonda Ahora vamos a irnos a este agujero Que ya hemos hecho Y esta TNT realmente no llega a explotar tanto Un momento Voy a quitar todos estos objetos ¡Hala! Ya está Ya el Minecraft nos va lagueado Vamos a poner esta TNT por aquí Y lo que os decía Esta TNT en vez de destruir todo el mundo Lo va a modificar Vamos a poner unos cuantos bloques por aquí A ver si puedo ampliar este terreno Ok Vamos a poner la antorcha No, aquí no Aquí no Tampoco, madre mía Es más difícil de lo que parece Manejar todo este terreno Ahora aquí Perfecto Ahora solamente queda esperar Y tarde o temprano ¡Opa! Esto ¡Oh! No me lo creio Esto es lo que quería ver Claro Este TNT como veis Hace explosiones de arcoiris Pero en el Minecraft normal Lo hace de manera cuadriculada No me gusta mucho como terminaba Pero ya decía yo Que en este mundo Que es todo redondo La explosión tendría un efecto Así de parecido ¡Oh! ¡Me encanta! Esto se podría decir Que es una de mis TNTs favoritas Porque mirad absolutamente Cómo ha dejado todo este lugar No solamente ha quedado un agujero Sino que además lo ha decorado Mola bastante Así que va siendo hora De ir a por la siguiente TNT Vamos a venir por aquí Y vamos a guardar esta Que ya hemos utilizado Vamos a ponerla por este lado Ahora vamos a poner La antidimensional TNT Esta no la he utilizado yo nunca No tengo ni idea De qué efecto hace Pero para eso estamos Para verlos todos juntos Vamos a ponerla por aquí La vamos a hacer redonda Y ni siquiera parece una TNT Parece como una esfera rara Corrupta o algo así Así que vamos a irnos A este agujero Que ya hemos creado Y no No me convence la idea Un momento ¿Qué tal si hacemos Otro agujero gigante por aquí? Vamos a ver Debería haberse abierto ya Todo Uy va un poquillo Aquí está Otro agujero Y me encanta como se ve tío Parece que lo hayamos destrozado todo Vamos a poner ya la TNT interdimensional Rara esta La activamos Eh Eh Que Oye Este sonido Os lo juro que no está editado Este sonido ha aparecido Cuando he puesto la TNT What the fuck Os juro que yo no estoy editando esto Eh ¿Qué es esta música? What Vale Se supone que ya ha explotado Pero no veo nada raro Eh Vale Tengo miedo Creo que vamos a pasar a la siguiente TNT Y no vamos a hacer caso De lo que acabamos de ver Espera un momento No se me está cargando la mitad del mundo ¿Qué? O O ¿Qué ha hecho esta TNT? No Se me ha cargado el mundo What the fuck ¿Qué? Creo que hemos hecho una agujero demasiado gigante No No se me carga nada Ok Fallo técnico Parece ser que se ha cargado por completo el mundo Pero no importa Vamos a ir con la siguiente Eh Un momento Oye Esto ha cambiado Vaya Parece ser que estas dos son las más peligrosas Y me da a mi que esta amarilla es la top Vamos a poner la TNT por aquí La vamos a hacer redonda Y mirar Me da tanto miedo que ni siquiera quiero utilizarla todavía Vamos a dejarla para después Voy a guardarla en este cofre de aquí Aquí en medio Para que esté a buen recaudo Ahora vamos a pillar la cluster TNT Que si os digo la verdad no recuerdo que hace Vamos a hacerla también de manera redonda Y aquí está Como veis es un poco como la TNT normal Pero tiene unos colores bastante más saturados Por lo cual eso tiene que significar que es bastante más potente Quiero creer Vamos Así que vamos a probar como la anterior TNT me ha explotado Así que vamos a probar como la anterior TNT me ha destruido por completo mi mundo No puedo ver como ha sido el resultado He tenido que utilizar una copia del mundo Así que ahora mismo ya lo tenemos todo resuelto El agujero que hemos puesto antes ya se ha vuelto a rellenar Así que vamos a poner esta TNT Y vamos a ver que tan amplia su explosión Y de hecho me la voy a jugar Vamos a poner incluso más Aquí gente no le tenemos miedo al éxito Un like si tú tampoco le tienes miedo al éxito Dale like Vamos allá Vamos a poner la antorcha por aquí Y por aquí también Y vamos a ver por favor que no me explote el... ¡Oh no! ¡Oh no no no! ¡Oh no 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 no! ¡Que esto multiplica! ¡Ay Dios! ¡Mi Minecraft! Madre mía pensaba de verdad que mi ordenador iba a explotar Eh ordenador ¿Estás bien? Y lo mejor es que ha creado como mini túneles y todo ¡Dios! ¡Qué guapo! Aunque eso sí Para haber utilizado seis me da a mí Que la potencia no es tan 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 fuerte ¿Eh? Me siento decepcionado Vamos a ir con la última TNT Y luego vamos a utilizar otras TNTs para ir rellenándola Como una TNT de agua Una TNT de lava y todo eso Si queremos crear un gran agujero Tenemos que decorarlo un poco Ya sabéis Así que vamos allá Vamos a pillar esta esfera Y ahora vamos a volver al lugar donde se supone que teníamos el segundo agujero Vale, vale Estoy preparado Sé que esta TNT va a reventar por completo el mundo O eso es lo que espero O sea mirar el color es súper peligroso Es que mirar las dos TNTs dan mucho miedo Vamos allá Por favor gente Deseadme suerte y a mi PC ¡Vamos allá! Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Eh ha desaparecido Pero no escucho nada No he escuchado nada ¿Qué está pasando gente? ¿Qué está pasando? Mi mundo Mi mundo Ah, vale Acabo de escuchar la expresión ¿La habéis escuchado vosotros también? Oh no, están Están apareciendo bloques de la nada Y todavía no se ha cargado Esto significa que hemos hecho el agujero más grande Por favor, que signifique eso ¡Oh! ¿Qué? ¿What? Vale, no ha creado el agujero más grande Pero sí que ha creado la explosión de fuego más grande Parece ser ¡Pero no estoy satisfecho! Vale, vamos a ir ya Pero no estoy satisfecho A ver Vamos a utilizar ahora la TNT de océano Vamos a ponerla por aquí Y vamos a convertirla en redonda Vamos a apagar todo esto Yo no estoy convencido Yo quiero hacer un verdadero agujero Vamos allá Y a ver, ¿qué? ¿En serio? No, 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 no Esto no me gusta ¡Me estoy volviendo loco! Vamos a utilizar muchísimas TNTs esféricas de las masivas Vamos, vamos, vamos Inversión, inversión ¡Vamos allá! No hay miedo, gente Suscribiros a vosotros Tampoco tenéis miedo Vamos allá Ponemos esto y no explotan ¡Dios! ¿Qué es esto? Madre mía que todavía sigue explotando ¡Oh my god! ¿Que todavía sigue explotando? ¿Qué? Estoy escuchando, estoy escuchando muchos sonidos ¡Oh! Dios mío Mira, vemos diamantes y todo ¡Ah! Este agujero está creciendo conforme más tiempo pasa ¡Oh! A ver, un momento voy a venirme por aquí abajo Y vamos a venir por esta capa de Verrock ¿Hacemos esto? Y mirad Ahora sí que parece un agujero hasta el fondo de la tierra Madre mía Y encima con el aterrecer y todo ¿Se puede terminar de una manera más bonita? Muchas gracias por ver el vídeo Aquí tienes otros vídeos que puede que te interesen Suscríbete y dale like si quieres que hagamos más vídeos explotando TNTs ¡Adiós!